Buenas que pasate chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo y os traigo una nueva reacción Hasta la muerte, productos sin corte anual, a a mi gente, nueva semana, nuevo tema de anual, no falla Y encima se llama hasta la muerte, cosas que quiero decir antes de empezar la reacción Mi gente, quiero llegar a 100k, suscriptores antes de que acabe el mes Y os necesito a vosotros, sobre todo a mi gente de anual Que son los que más se me suscriben en cada vídeo que hago de ellos En este vídeo ojalá podamos llegar a 99k Y ya en el siguiente llegamos a 100k y coronamos A ver, sé que está complicado pero ya está, si era un verdadero real hasta la muerte Tía que está suscrito a mi canal porque aquí reaccionamos a todo lo de anual Y vamos a estar súper atentos a cuando salga el álbum que sale este año 100% Que de eso luego quiero también hablar Y ya está mi gente, muchas gracias por el apoyo que le dais siempre a mis vídeos de anual Gracias por dejarme comentarios, gracias por suscribiros Yo llevo siendo fan de anual desde 2016 Real, os puedo enseñar las capturas del Facebook y todo Gente de la nueva, que eso poca gente lo hace Y ya está, vamos a ver qué tal Productos sin Cortes Yo no lo he escuchado mucho por no decir nada Así que vamos a descubrir un nuevo artista aquí Y debut en el canal Lo he dicho a mi gente, dejadme un like a ver si llegamos a mil Un comentario y si no estás suscrito, suscríbete Hasta la muerte, Bruto sin Cortes A vídeo oficial vamos a darle a ver qué tal Tú eres mi puta bebé sin ofenderte Cuando entona así, anual, me gusta bastante Uy, me ha sonado un poco esta entrada Aprovecha, mañana no estoy Sabes que soy tu bad boy No, un poquillo No sé que eras de la muerte Lo de nosotros Pero resulta que no Se totito no miente Aunque estés más grande ahora Tú sabes que no te comí por suerte Porque hay otras veces Te viste en mi casa Te metí fuerte Aunque sé que solo fue sexo por favor Tiene como un estilo parecido El producto sin corte, ¿no? Me está dando la sensación Me está gustando Tengo el cuello Rocky Ella es mi Rihanna Es una buena barra, ¿eh? Pues sabéis que el marido de Rihanna es Asarroqui Me dice, tengo el cuello Rocky, ¿no? Rocoso Y tú eres mi Rihanna Buena Ya no me llamas Tengo el cuello Rocky Ella es mi Rihanna Estoy contigo hasta la muerte Si tú vas mal Y tú eres mi marihuana Es mujer como el Santo Ángel Es Venezuela No te olvido como Tupac en Coachella Mi Venezolana Ella es mi AK Con este el magazine de banana Brr, brr Con mujer llena de cruz Brr, brr, brr Es mucho Brr, brr Con este el magazine de banana Brr, brr Con mujer llena de cruz Y en mi Rosalía Se viste a usted cultura Tiene un piquete, cabrón El tumba que hablaba Sería crua Hermano, que se hagan un tema ya Anuel y Rosalía Eso creo que nunca pasará Le hace muchas menciones, hermano Anuel a Rosalía, ¿eh? Anda que no estaría guapo, hermano Anuel Rosalía Guau Se me caería la polla al suelo Mi Rosalía Se viste a usted cultura Tiene un piquete, cabrón El tumba que hablaba Sería crua Y una foto de Coscú Que en el culo le hicieron Brr Eh, eh ¿Qué? ¿Cómo? 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 Hay una foto De Coscú Que en el culo le hicieron Brr Las bullitas A quien sea En cada tema Que no falte Que siga Y que siga Y que siga, hombre Y que siga Está bien Que haya Algún artista de verdad Que meta caña A la peña Dice la barra De lo de que a Coscú En el culo le hicieron Brr Y luego dice Así es la vida A veces se gana Y otras se pierde No puedo más Con este chaval No puedo más Con este chaval Te lo juras El mejor Va a ver este Le mete bien, eh Le mete bien El producto sin corte Este, eh Poca broma Este tema Le va a servir Un puñado Para darle a luz Y para darse a conocer Y yo me alegro Porque la verdad Que el chaval Le mete duro Lo rompió, eh Brother Brother, me está gustando mucho Este chaval, eh Fuera de coña No sé si siempre Este es su swag O si está adaptando Un poco al Danuel Pero la ha sabido Pero la ha sabido hacer bien Se trago una chencho y maldi Una plan B, ¿no? Tú eres mi puta bebé sin ofenderte Creo que es la barra del tema La verdad que producto sin corte Es un nombre curioso, eh La verdad Cuanto menos curioso Te lo juro Rompieron Rompieron Hacía mucho que no te decía bebesita, eh Anual Fuera de coña Escúchame Rompieron los dos Que palo Me ha gustado bastante Y el chaval No sé si siempre Este es su swag Pero se ha sabido Muy bien adaptar Al que tenía al lado Hermano Siempre dándose la gente Con, ¿sabes? Con pocas Con poco Hermano No, es que Anual Una cosa que me gusta mucho de él Es que colabora con gente Y le da ala ¿Sabes? No es el típico Que se monta En lo que está pegado No quiero decir nombres De quien hace eso Pero Muy bien Muy buen tema Muy buen tema Me ha gustado bastante Así que Ya está mi gente Poco más Ponerme en comentarios Pues lo de siempre Real hasta la muerte Bueno, que os pareció el tema Que os parece el chaval este A mí la verdad que me ha gustado Les seguiremos la pista Lo mismo relacionamos A más cosas suyas Y ya está Que vamos a caminar a los 100k Así llegamos a 99k en este vídeo Ojalá Muchas gracias por el apoyo Muchas gracias por Por todo Y ya está Así llegamos a mil likes Mi gente Real hasta la muerte Nos vemos en un nuevo vídeo Seis buenos Pasan cosas Chau Chau Gracias.